La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros asume el control y vigilancia del régimen de los seguros privados en el Ecuador, integrado principalmente por las compañías que se dedican a esta actividad reaseguradoras, intermediarios y peritos. Las entidades controladas y los usuarios podrán acceder a los servicios de esta institución que gracias a importantes inversiones en tecnología y sistemas de información puede ofrecer una gestión de calidad y eficiencia a la altura de las necesidades de progreso que el sector asegurador requiere y al servicio de los usuarios o asegurados, que son personas naturales o familias que han protegido su patrimonio con la contratación de un seguro, así como de empresarios de distintos sectores y tamaños. Gracias a la experiencia ganada en los últimos años en el control y supervisión del sector societario, así como de las entidades que integran el mercado de valores, la Superintendencia asume el compromiso de optimizar los procesos de control. Gracias a la tecnología con la que cuenta, la entidad ofrece a sus usuarios acceso a la información en línea por parte de los usuarios y de las entidades controladas en observancia del principio de transparencia, que les permitirá acceder en cualquier tiempo a la información no reservada relativa al sistema de seguros privado. Automatización. En la Superintendencia se han sustituido casi todos los procesos manuales por procesos digitales, gestionados y verificados en línea. Las personas que integran el sistema de seguros privado y sus clientes gozarán de idénticas facilidades, algunas de ellas desde el primer día hábil de la asunción de competencias. Confiabilidad. Los procesos practicados en línea son técnica y legalmente fiables. La información ingresada por los controlados se hace bajo firma electrónica de responsabilidad y los sistemas están diseñados para que esa información sea validada. Invitamos a los usuarios, entidades controladas y ciudadanía en general a ser parte de este cambio en beneficio del país. Superintendencia de compañías, valores y seguros. Estamos en línea. Síguenos en nuestros canales. Más información. 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 Más información.